Estamos en coordinación con la Policía Municipal, igualmente con lo que es C4, que está monitoreando lo que viene siendo ese tipo de incidentes y de alguna manera apoyar a nosotros con la prevención, evitar que se dé algún incidente mayor. Obviamente que en otros estados se ha dado el saqueo con incendios y es lo que queremos evitar básicamente, que se genere un daño mayor en la zona donde se pueda presentar algún incidente. Vamos a estar muy al pendiente, previniendo, igual haciendo recorridos y los cuerpos de emergencia están muy atentos ante esta situación, que no es ajena al municipio de Mazatlán y que de alguna manera estaremos preparados. Es la primera vez, anoche hubo un intento de una tienda en la salida sur, estuvimos ahí haciendo presencia, estuvimos viendo recorridos, básicamente transcurrió tranquila la noche, esperemos que continúe así. Evitar ese tipo de acciones, hay otras maneras, como le dice el señor presidente, de manifestarse, de presentar la inconformidad, sin afectar a terceros básicamente. Gracias. 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 Gracias.